Los sindicatos contaban con una gran participación y no quedaron decepcionados. En toda Francia, decenas de miles de personas salieron a las calles unidas en su oposición a la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Una cuarta parte de los pobres mueren a los 62 años y quieren poner la edad de jubilación a los 65. Eso no tiene sentido. Como jóvenes también seremos los primeros en sentir el impacto. Si la gente permanece más tiempo en sus puestos de trabajo, eso significa más desempleo para nosotros. En este momento los beneficios de las grandes empresas están aumentando, porque es siempre el trabajador el que tiene que pagar cuando hay otras opciones de financiación. Los sindicatos propusieron muchas soluciones al gobierno, pero ninguna fue aceptada. Siempre somos nosotros los que tenemos que pagar, mientras otros se llenan los bolsillos. Los sindicatos afirman que 400.000 personas se manifestaron en París y más de un millón en el resto del país. Una movilización masiva que, según ellos, refleja la oposición generalizada a la reforma. Por primera vez en más de una década, todos los sindicatos franceses fueron unidos. Hoy se ha dado un verdadero primer aviso. Si es suficiente, estupendo. Si no es suficiente, continuaremos. Esta noche la pelota estará del lado del gobierno, pero probablemente habrá un segundo paso. El presidente Macron ha afirmado desde España su determinación de seguir adelante con la reforma. Gracias. 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 Gracias.